Cuba Información Hoy vamos a hablar de cultura cubana en tiempos difíciles. Vamos a hablar de memoria cultural, vamos a hablar también de cooperación internacional. Estamos con Silvia Padrón, ella es la directora del Centro Cultural y Creativo La Manigua. Es un centro en construcción en La Habana, en el barrio La Timba. Es un proyecto de desarrollo local a partir de la obra del gran creativo, cineasta, dibujante, Juan Padrón. Una de las grandes figuras de la cultura cubana contemporánea. Y vamos a conversar sobre qué es este proyecto, cuáles son los proyectos que están dentro de este proyecto de desarrollo local y cuál es el futuro inmediato. Y bueno, pues para eso estamos con Silvia que nos va a contar un poco qué es o qué va a ser La Manigua. Hola, muchísimas gracias por la invitación. La Manigua es uno de los proyectos que mi padre dejó inconcluso y se trata de un espacio donde la infancia pueda seguir conectando con su obra y con los valores de ella a partir de experiencias que promuevan la imaginación, que jueguen, que hagan reír, que aprendan cosas también sobre nuestros orígenes, sobre nuestra historia. Y entonces se trata de un espacio que va a estar localizado en Paseo 35, en el barrio de La Timba, donde a partir de la reconversión de una gasolinera y dos naves industriales que hay en esa zona, pues va a ser un sitio donde los niños lo mismo van a poder disfrutar del cine, del teatro, de la danza, recibir talleres donde desarrollen sus capacidades, jugar simplemente y donde las familias también están invitadas a tener ahí experiencias lúdicas y experiencias de juego y de aprendizaje para ellas también, porque queremos que todos se divierten y la pasen bien. Dentro del centro cultural habrá algunos espacios, vamos a decir, fijos, exposiciones dedicadas a aspectos concretos de la obra de Juan Padrón, ¿o es esto así? Bueno, mi padre era una persona bastante humilde y tampoco nunca quiso que fuera un centro que fuera un gran homenaje a él, él quería que más allá de su obra también fuera un espacio para promover la animación, para promover el cine, más allá de su obra en sí. Entonces, vamos a tener un espacio que sea fijo, donde se pueda conocer más sobre la historia y la creación de Juan Padrón y eso además va a estar como, digamos, en la atmósfera y en el diseño de interiores de todo el sitio, pero queremos que sea un sitio que no se agote, que la programación sea variada, que independientemente de que tú te sepas la cartelera o no, sepas que si vas, te la vas a pasar bien y vas a poder encontrar ahí una oferta cultural y creativa y recreativa de calidad. Y se puede decir que sin Juan Padrón no se puede entender la cultura cubana, por lo menos la cultura de las últimas décadas. Bueno, Juan Padrón explica un poco, porque quien no conozca Cuba en general, hay dos creaciones importantes del, una es el Pidio Valdés y toda la saga, y por otro lado Vampiros en la Habana, son como los dos nombres que nos llegan a las personas que nos hemos acercado en algún momento a su figura. ¿Es tan importante, tú crees, dentro de la cultura cubana, el nombre de Juan Padrón? Yo sí creo que su nombre es fundamental y que no se puede describir la historia del cine en Cuba sin mencionarlo. Juan Padrón fue la primera persona que hizo un largometraje de animación en Cuba, que se dice fácil, pero es que en ese momento no se había hecho, en el 1979, y además puso el nombre de la animación cubana en el mapa de la animación mundial, con Vampiros en la Habana principalmente. Y además de eso, no se trata solamente de una obra y lo que representó en el circuito intelectual, sino que es una obra que trasciende a esa esfera más intelectual y llega a la población de una manera hegemónica, introduciendo frases, maneras de hablar, chistes, que los cubanos utilizamos en la cotidianidad y que es un mérito pocas veces visto. Porque hay otros personajes, el que no conozca, por ejemplo, el Pidio Valdés, se puede decir que un homólogo es Asterix. Entonces, bueno, Asterix es importante en la cultura europea, pero no se utilizan a lo mejor frases de él en la cotidianidad cubana. Y sí hay muchas generaciones cubanas que, digamos que el Pidio Valdés, Vampiros en la Habana, y otras obras que a veces las personas también han disfrutado sin saber qué es de él, la utilizan. Hace unos años se publicaba o presentabas tú el libro Mi vida en Cuba, que es la autobiografía inacabada de tu padre. Y hace, yo creo que aproximadamente como un año o así, yo asistía a la presentación de la novela Vampiros en la Habana, que no es el guión, sino que es una novela, también la autoría, por supuesto, es de Juan Padrón. ¿Cómo recomendarías estos dos libros? Bueno, Mi vida en Cuba, yo no solamente un acercamiento a la figura de él, sino que también quien se quiera acercar a Cuba puede comprar este libro para ver también los momentos iniciales de antes del 59 y después de los inicios de la revolución, porque el libro llega hasta 1970. Entonces te permite, a través de una visión de un niño y de un adolescente y un joven, ver los diferentes mundos, incluso ese primer acercamiento de Cuba con Rusia, porque él se casa con una rusa, ¿no? Y entonces viaja y vive allá. Entonces yo creo que te la pasas muy bien, te diviertes, el libro es súper divertido y va muy rápido. Y por otro lado, Vampiros en la Habana, a todos los fans de esa película, se los recomiendo porque van a descubrir muchísimos más detalles y curiosidades del universo de Vampiros en la Habana que no se sabían hasta que se publique ese libro. Y esta edición de Atrapasueños tiene la novedad de que las ilustraciones son finalmente, como él quería, en colores, porque en las ediciones cubanas siempre salieron en blanco y negro. Vamos a regresar un poco al centro y al proyecto. Este está en construcción actualmente, hay diferentes instituciones cubanas que apoyan el proyecto, hay diferentes instituciones internacionales que también ponen su aporte, hay ONGs. Háblanos un poco de este universo de colaboraciones y de alianzas. Bueno, como es un proyecto muy ambicioso porque son casi 4.000 metros cuadrados de instalación y lleva una infraestructura potente porque queremos desarrollar las capacidades digitales de los niños y estar, digamos, en la vanguardia de eso, de este momento, pues recurrimos a la ayuda internacional, a la cooperación y tenemos ahora mismo un proyecto que está apoyado por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo a través de la ONG Euskadi Cuba que nos está ayudando a equipar la manigua y a desarrollar la infraestructura, así como los primeros grandes programas de capacitación a niños que van a empezar ahora a finales de año. Y este es un proyecto que está apoyado por el Ministerio de Cultura que desde el inicio fue quien nos acogió con entusiasmo y nos brindó el espacio para las instalaciones, para que pudiéramos ahí desarrollar el proyecto y también entonces el Fondo Cubano de Bienes Culturales que, digamos, que nos ayuda con la parte ejecutiva del sitio. Entonces, y además de eso, hay muchas siempre voluntades que nos van ayudando. Hay artistas, por ejemplo, ¿no?, que están tratando de apoyar también el proyecto. Sí, sí, bueno, la verdad es que todo el mundo está siendo muy generoso, es muy bonito descubrir todo lo bueno que Juan Padrón dejó y cómo mucha gente se une, ¿no?, al apoyo del proyecto de la manigua, es muy especial. Es un proyecto, es un centro ubicado en un barrio peculiar, ¿no?, es la barriada La Timba, es un barrio, vamos a decir, desfavorecido, con ciertas peculiaridades socioeconómicas complicadas, ¿no? Cuéntanos un poco, porque entiendo también que el proyecto tributa a satisfacer algunas de las necesidades de cultura comunitaria del barrio. Nosotros no queríamos ser un elefante blanco en una comunidad desfavorecida. Entonces, y además de eso, creemos que no podemos nunca traicionar los valores de la propia obra de Juan Padrón y esa obra es eminentemente popular y tampoco queríamos tener un sitio que fuera para un cierto sector. Entonces, con toda esa filosofía, lo que hemos hecho desde el inicio es conectar mucho con esta comunidad y entonces priorizarla dentro de todas nuestras acciones, aunque nosotros estamos todavía en construcción, ya vamos desarrollando talleres de capacitación, estamos muy conectados con la escuela del barrio que se llama Gustavo Pozo y sí queremos que sea un espacio, porque sí creemos en la potencia de la cultura para transformar las vidas de las personas y para desarrollar comunidades y sí queremos estar muy conectados con el barrio. Así mismo, vamos a desarrollar como parte de este proyecto de cooperación ya empezar a hacer acciones con otros barrios más periféricos, de Arroyo Naranjo y Guanabacoa, porque también nos parece que todas las variables que puedan tener un papel en que te sea más difícil aprovechar las oportunidades, tenemos que nosotros siempre ayudarlas a compensar con nuestras acciones. Tú decías que estáis ya haciendo algunas actividades previas, yo leía la idea del Festival Ecomaniwa, cuéntanos un poco sobre esto, porque ya habéis, creo que lo habéis hecho incluso en colaboración con la escuela que mencionabas, ¿no? ¿Puede ser? Sí, el Festival Ecomaniwa surgió como parte de una convocatoria que el British Council amplió a Cuba para promover la cultura circular y ha sido una primera experiencia muy interesante y muy provechosa también para seguir conectando con el barrio de La Timba y para nosotros también fortalecer toda una arista ecológica que tenemos. Nosotros queremos que en La Manigua haya paneles, ¿sabes? Energía fotovoltaica, recogida de agua de lluvia, un sistema también de concientización sobre el plástico y los diferentes materiales y los desechos. Entonces, bueno, esta experiencia tuvimos de aliados a Doorsteps Arts, que es una organización sin ánimos de lucro de Inglaterra que vino a Cuba y entonces nos ayudó a capacitar y entonces eso también ha sido una de las experiencias porque nosotros queremos crear muchas redes, porque creemos que en el trabajo por las infancias todas las alianzas que se puedan tejer son provechosas y entonces, bueno, ha servido también para crear unas alianzas con muchas iniciativas que hay en Cuba, ya sean más privadas o más públicas, pero que estén entonces enfocadas en promover el desarrollo de la infancia desde una perspectiva ecosocial. Leía también que el proyecto tiene un, bueno, quiere ser un proyecto cultural de carácter inclusivo. ¿Qué quiere decir de carácter inclusivo en la Cuba de hoy? Bueno, pues la inclusión es un concepto bastante amplio y en ese sentido nosotros creemos que la inclusión debe o nos indica, o nosotros nos hemos trazado un camino de que la manigua sea un espacio donde se fomente la equidad de género para que no haya un género que vaya en desventaja de otro. Eso también implica que sea un sitio sin barreras arquitectónicas y sin otro tipo de barreras que limite el acceso de niños con necesidades educativas especiales. Igualmente, como te comentaba, se trata de que no traicionemos la obra y que siga siendo un espacio popular y aunque tenga que ser sostenible económicamente y tengamos que hacer acciones de cobrar entradas y buscar otros ingresos económicos que nos dé sostenibilidad, eso implica que de todas maneras vamos a estar desarrollando alianzas para que todos los niños entre semana puedan disfrutar de la manigua independientemente del nivel educativo, cultural o económico de sus padres y familiares. Silvia, Cuba es un país bajo asfixia económica, es un momento muy complejo el que vive el país que incide indudablemente en la ejecución de proyectos de este tipo y más si tienen elementos de construcción, pues mucho más. ¿Esto, que entiendo que influye de una manera directa en el proyecto, es un obstáculo absoluto o hay maneras de superar esta coyuntura tan difícil que vive el país en proyectos como este? Bueno, yo creo que los cubanos tenemos ahí una resistencia que hemos aprendido y ciertamente el bloqueo a nosotros también nos afecta en la ejecución de estos proyectos que tienen un carácter social, entonces bueno, siempre como las guerrillas que se van desarrollando estrategias para irlas enfrentando y dándole la vuelta un poco pero bueno, sí, encarece, hace que todo sea más difícil, más lento, más desgastante, por supuesto. Bueno, pues nada, felicitarte por la iniciativa, desearte muchísima suerte, desear, por supuesto, suerte y larga vida a todas estas alianzas que habéis trenzado con organizaciones como Euskadi y Cuba en el País Vasco y otras organizaciones e instituciones tanto nacionales como internacionales y bueno, pues despedirte, que sepas que aquí en Cuba Información tienes un espacio para la divulgación de todas las actividades de este gran proyecto cultural. Muchísimas gracias por la continuidad.